DJ Morris Sonido Exclusivo Sonido Exclusivo Sonido Exclusivo Sonido Exclusivo Aquí estamos en guerra, demostrando experiencia Demostrando supremacía Formando la bulla para llevarnos el trono Con los mixes más violentos Ken Cabilla Son unos sádicos DJ Morris He esperado toda mi vida para escuchar eso He esperado toda mi vida para llevarnos el trono ¿No te olvides de que tienes que elegir? Si te olvides de que tienes que elegir? Yo te olvides de que eres fuerte en tus ángeles Yo te olvides de que eres feliz ¿Qué te olvides de que tienes que elegir? Yo te olvides de que tienes que elegir? ¡Gracias! ¡Gracias!